Viernes dramático, largo y somnoliento Yo soy Arianna Suárez Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a YouNews En Noticiero Digital de Cato Media veamos los titulares La larga noche metastástica El caso metástasis tuvo una audiencia de formulación de cargos larguísima Con mucha info y harto sueño también Y el caso alcanza nuevos niveles La fiscal mencionó que Agustín Triago, exalcalde de Manta asesinado Era parte de la estructura de Leandro Norero ¿Otro Danilo Carrera cancelado? Luciana Gushmer se mandó un hilo de tweets en la madrugada Hablando del Danilo Carrera joven y causó furor Aunque luego los borró ¿Qué noche larga que tuvimos? Bueno chicos, me voy a dormir, me despiertan cuando alguien me quiera El caso metástasis tuvo un montón implicados Y la audiencia de formulación de cargos inició con fecha de ayer Pero apenas terminó hoy Y claro, eso significa que hubo una banda de abogados con mucho sueño Durante muchas, pero muchas horas La verdad es que ni nosotros estuvimos ahí y ya sentimos el sueño encima Escuchar hablar a abogados por seis horas es un trabajo agotador de por sí Pero bueno ¡Aburrido! Pero vamos a lo importante Durante la audiencia, la fiscal Diana Salazar mencionó un par de cosas bien densas La una es que en la estructura gigantesca de Leandro Norero Conoció a un arco que fue una de las víctimas de la masacre de la cárcel de La Tacunga en octubre del 2022 Pues estaba el exalcalde de Manta, Agustín Intriago Quien fuera desvivido por unos sicariatos este año Desde luego la noticia causó impacto No solo porque están hablando de alguien que ya no se puede defender Sino porque deja demostrado que la corrupción está en todas las estructuras del estado Y eso no fue todo La fiscal también mencionó que en los chats de Whatsapp de Norero Se revelaba que este mencionaba sobre su capacidad de hacer que la aposta cambie de tema ¿Qué tal si le depositamos X, Y, Z y N, no recuerdo la cantidad? Y el plan de Norero era filtrar esto y hacer filtraciones de estos medios de comunicación Específicamente a la aposta Pero que dejen claro porque no faltará el troll de Madre Paula Que trate de utilizar esos 10 segundos de mención a la aposta Para intentar desviar la atención ¡Qué interesante! Pero como si fuera poco el chismecito político La Madrugada nos ayudó con otros jugosos eventos Bueno, este es de Luciana Gushmer Que va y entrevista a los homeless de la calle ¿A los qué? A las homeless La pequeña Lu decidió agarrar su Twitter para pegarse un hilo despotricando fuerte Contra su ex compañero de Masterchef Danilo Carrera Entre otras cosas habla del comportamiento de la diva Carrera Así como del machismo y clasismo Entre otras cosas Danilo habría llegado así al set de Masterchef A la final al parecer no hay Danilo Carrera bueno Enfocarme en poder ayudar a gente de escasos recursos Hay que practicar lo que se predica Ustedes no sean divos y apoyenos con sus likes, suscribiéndose y comentando Y tengan un hermoso fin de semana así como este perrito Un gran abrazo y nos vemos el lunes ¡Gracias!